En la época del México prehispánico, durante las siembras y cosechas, se realizaban ceremonias en las que se consumía una deliciosa y refrescante bebida, hecha a base de maíz y cacao. Se cuenta también que los reyes eran grandes fanáticos de este elixir conocido como la bebida de los dioses. Estamos hablando del Tejate, un hombre que, a decir de Rosario Aquino, proviene del náhuatl tejatl y significa agua harinada. Hoy es muy común en el estado de Oaxaca caminar por sus céntricas calles o en sus mercados y ver a mujeres con una olla de barro, ofreciendo este manjar a precios sumamente accesibles. Esta vez nos trasladamos hasta el municipio de San Andrés, Guayapa, para conocer de la propia voz de las tejateras tradicionales la mítica receta de su preparación. El Tejate viene de tiempos atrás, de los antepasados, de nuestros abuelos, que cuenta que los abuelos molían en su metate y el agüita que quedaba en el metate, esa agua consumían y de ahí ya le agregaban otros ingredientes, que es el cacao, la rosita, el ingrediente principal y eso se lo tomaban y de ahí ya viene el Tejate. El Tejate es una bebida de origen prehispánico que está hecho de ingredientes naturales, que lleva la rosita, cacao, isle, que es la almendra del mamey y el maíz. San Andrés, Guayapa, es la cuna del Tejate. Se conoce así porque en este lugar crece la rosita del cacao, ingrediente principal para la elaboración de la bebida. Las mujeres del pueblo nos contaron que en cada casa de San Andrés, Guayapa, tienen su propio árbol de rosita de cacao. Un dato interesante que nos compartió la tejatera Rosario Aquino es que su preparación es exclusiva de las mujeres y rara vez se comisionan a los hombres para que se encarguen de su venta. En sí es de mujeres, pues desde antes las abuelitas así se lo enseñaban a sus hijas y a los hombres se dedicaban a otra cosa, iban al cerro, al campo y pues las mujeres se quedaban en casa y las abuelitas le enseñaban así a hacer el Tejate. Después de aproximadamente 10 o 15 minutos moviendo la mezcla de la masa con el maíz, el cacao, el hueso de mamey y la rosita de cacao con agua, la señora Guillermina López está lista para servirnos el Tejate, en una típica jícara del valle con un poco de endulzante. Ahora sabemos por qué se le conoce como la bebida de los dioses. Aquí le llamamos jícara, le llamamos jícara y ya le ponemos el azúcar, que es el agua de azúcar, hay unos que lo prefieren con azúcar y unos sin azúcar, la mayoría de aquí lo tomas sin azúcar y ya se le agrega el azúcar y ya se sirve. Todos los años San Andrés Guayapan es sede de la Feria del Tejate, donde se vende una gran variedad de derivados de este manjar como la nieve, el nicuatole, las galletas, entre otros productos. Es importante recalcar que esta bebida original de nuestros antepasados no se compara con ningún refresco o bebida y además contiene nutrientes importantes para la salud. Con imágenes de Roberto Velázquez para Corte B Noticias, Samuel Hernández.